Música Mi nombre es Sebastián Giordano, yo tengo 20 años, soy atleta de Powerlifting ya tuve la suerte de asistir a 4 torneos este sábado 8 de septiembre tuve la posibilidad de asistir al cuarto torneo de Power en mi caso yo competí en la categoría de potencia que es la que incluye 3 ejercicios que son sentadilla, banco y despegue en el caso de sentadilla tuve una tirada de 160 kilogramos en banco 100 kilogramos y en despegue 225 kilogramos bueno, en potencia obtuve el segundo puesto y después también competí en despegue particular, o sea individual cuando tuve el primer puesto salí campeón con 225 kilogramos me llamo Miguel Alejandro Pereira, yo competí en banco cierto, bueno, una experiencia bastante linda, salí primero Luis Eduardo Alvarracín y soy atleta de Powerlifting me llamo Cristi Micharroel, soy atleta de Powerlifting competí en despegue en peso muerto, levanté 140 kilos y fue mi primera vez en este deporte de acuerdo a la edad que tengo, es muy satisfactorio para mí un logro más en la vida y me gusta el deporte y al que le guste, es cierto, es muy lindo que se anime, ¿no? y salí campeón en todas las categorías obteniendo todos los primeros puestos y dos coeficientes en sentadilla, en despegue que sería peso muerto y en pres de banco como tenemos tantas horas compartidas todos los días no solamente estos chicos de Power tenemos chicos de boxeo, chicos de MMA y de kickboxing que van a luchar este fin de semana en Cosquín Mega Gym también va a estar con ellos apoyándolos tenemos al sobrino de Falucho Lacear que también está haciendo escuelita que este chico ya tiene peleas importantes ganadas así que Leito también está con nosotros y bueno, toda la gente que se quiera sumar a nivel deportivo Mega Gym es su casa tenemos gente, preparadores físicos que están en condiciones como para darles una mano y lograr estos resultados porque si está el compromiso del deportista el compromiso del gimnasio también tiene que estar y acá en el caso de Mega Gym está siempre Lo que hizo el amigo es peso muerto la misma forma de trabajar en todos los ejercicios hacemos lo mismo Entra en calor, como te expliqué antes 8, 6, 4, 3, 2, 1 y bueno, en este ejercicio trabaja mucho lo que es el cuadrice al salir y en la parte de arriba la zona lumbar y también hacemos lo mismo con el máximo peso una sola repetición Esto sería pre de banco en el torneo solamente se hace una sola repetición con el máximo peso ahora les vamos a mostrar la técnica para ver cómo se hace vamos a ver que es el calor que es el calor empezamos entrando en calor con 6 repeticiones con X peso después pasamos, descansamos 5 minutos en cada serie para no agotar tan rápido el músculo después pasamos 6 repeticiones, 4 3, 2, hasta llegar a 1 y ahí hacemos 3 series de una repetición con el máximo peso estas serían sentadillas que ponemos también como te expliqué antes el banco empezamos con 8 repeticiones 6, 4, 3, 2 y 1 y hacemos 3 repeticiones de una con el máximo peso y siempre la técnica es quebrar el ángulo de 90 grados cuando bajas y subir y quedarte con los pies bien escondidos a destacar el trabajo de la federación principalmente del presidente de Acolpo que es la asociación cordobesa porque la decisión fue de él no lo consultó a nivel nacional le comenté sobre la situación de Cristian y su voluntad de poder participar en este deporte nosotros en culturismo tenemos una categoría diferente que es la categoría silla de ruedas donde hay gente que en silla de ruedas puede exhibir y bueno presentar su desarrollo muscular en lo que es clín superior y zona media entonces con esa experiencia me animé a conversarlo con el presidente y bueno, en teoría él no tiene el mismo rendimiento de un lado de su cuerpo por una situación que tuvo en su nacimiento pero es una persona fuerte que ya entrena entrenaba, ya venía asiduamente todos los días al gimnasio entonces con una base de fuerza adaptada obviamente se animó a tener el anhelo de competir y él tuvo el anhelo de ganar entonces que no es poco no solamente que me dejen participar sino poner todo mi esfuerzo en ganar entonces es muy valorable aparte tuvo que hacer su adaptación de la cual también yo pude darles una mano a los chicos con la dieta que no quite su rendimiento porque hay un pesaje que cumplir cada uno tiene su categoría y si pasas un par de gramos en cada categoría eso te lleva a competir con gente mucho más fuerte entonces eso lo cuidamos mucho fuimos muy holgados y bueno, Cristian en este caso también lo pudo hacer junto con los chicos el presidente, como te contaba me dijo que sí iban a tener la salvedad y el detalle de permitir usar una tira que eso iba a equilibrar iba a igualar la fuerza y el desempeño de un lado con el otro también su piernita hay una que no tiene el mismo rendimiento pero bueno, con el entrenamiento y con realmente un esfuerzo y unas ganas terribles de parte de él lo logró totalmente emocionante te juro el presidente lloraba era terrible como lloramos y el estímulo de todo porque es una criatura que le ha costado mucha adaptación a su trabajo a su familia es papá tiene un trabajo estable viene a entrenar su grupo de amigos y verlo que levantaba casi 150 kilos con la remera del mega gym fue, disculpame la emoción pero fue terrible y es un orgullo enorme y ahora quiere superar ese límite en el próximo torneo que va a ser el 8 de diciembre en la provincia en la ciudad de Córdoba así que estamos muy orgullosos no solamente de todos los chicos sino de Cristian que es nuestro pichoncito con 20 y pico de años que quiera superarse a sí mismo y con esta inclusión del deporte que se lo agradezco enormemente con ganas de seguir compitiendo pues ya yo hace el año pasado que vení compitiendo y bueno y seguimos por más fue muy linda la sensación es un deporte muy lindo para el que le gusta hacer fuerza les recomiendo que intenten hacerlo y bueno a seguir levantando pesas estamos preparándolo para el otro que es el 8 de diciembre cierto y bueno a ver si podemos lograr de nuevo el primer puesto fue lindo fue muy emocionante emocionó mucho tener que traer el primer puesto que no te preocupa no te preocupen no te preocupa no te preocupa Gracias por ver el video.